en casa. Luego de esta información, bueno, vamos a pasar a una que no alegra, y es el fallecimiento de una de las estrellas del fútbol nacional. Hablamos de la muerte que ya hoy trasciende lunes, de René el Maravilla Suazo. Él es el papá de Maynor Suazo, también tío, o quien en vida fuera, tío de David Suazo. Este lunes se informó el fallecimiento del futbolista hondureño René Maravilla Suazo Bernardes. Y miren usted, él fue campeón con el maratón allá en la liga del mil novecientos setenta y nueve a mil novecientos ochenta, participó también el Maravilla Suazo en la convocatoria a la selección para la eliminatoria de España ochenta y dos, y aunque no fue convocado para ir al mundial al final, pues fue importante para poder llegar a que Honduras vaya a este primer mundial en el que participó en España ochenta y dos. Muere entonces el exfutbolista René Maravilla Suazo, padre de Maynor Suazo, y también de tío de David Suazo, Velázquez, a quienes le mandamos nosotros también nuestro más sentido pésame, glorias del fútbol nacional que ya bueno con los años van abandonando este mundo terrenal y que hoy a los familiares les enviamos el más sentido pésame, también a los directivos y afición del club deportivo maratón donde él jugó y donde resultó campeón en la temporada mil novecientos setenta y nueve y también mil novecientos ochenta escala. Fue uno de los grandes. Así es. Fue uno de los grandes. Generación de futbolistas grandes, mire que también Maynor Suazo, un jugadorazo. Claro. Él es el padre, ya en vida afuera era el padre de Maynor Suazo y David Suazo es sobrino de él también, o sea que es un linaje de futbolistas sumamente grande el que tienen los Suazo en nuestro territorio nacional, bueno Rubén Suazo también que fue un jugador también estuvo en en el maratón, el maratón. Bien, vamos entonces ahora también a entregarles otro tipo de información. Mire usted, en sus caballos llegaron carreteros a juzgar.